Cosa para siente, pues tenga cierto Va hermanito, primero que todo, esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gustes como a rato Oh por Dios Eres tan tierno y divertido Gracias ¿Puedo matarte sentones? Sí Chayer completa los 18 Tiene premio, toma huevo La meto en la tuerte y la saco Batiqueo, como un cola cao Corona mi huevo y me marcho Voy toco locao, hay jaleo Quiere bombeo En que Holandia es Arrebatado dando vueltas en la hipeta Mami Una rubia Tiene granela teta Quiere que se lo meta Yeah Ni rubias, ni peli negra Las divas Como te pusiste esos jeans Hace que mi mente maquina No te puedo sacanear cine Sin que tu estos bobo te tires Casi te lo quito, dos de a poquito Que la música sea tu grito Y anita me la charlete Y a la hora de Mira lo que me encontré Ay no, Stuart, tú estás muy feo Si tú quieres algo conmigo Pero quédate primero Perú te ve muy feo Like put on a cute ass outfit And walk in front of your camera At 0.3 x speed And tell me You don't feel like a bad thing Y recuerda Las manos limpias Y el perreo sucio Tú ponerla ahora y yo le caigo Tú ponerla ahora y yo le caigo Y el perreo sucio Y el perreo sucio